Hay una distancia muy grande entre la educación y el mundo de los jóvenes hoy. ¿Cómo reconstruir una ciudadanía comprometida y responsable? Yo creo que la infancia se puede definir como una disposición a estar abierto al mundo. Para nuestros invitados de esta semana en Oiga Profi, en modo retrospectiva, la niñez es el mejor momento para dar inicio a procesos de formación en construcción ciudadana. Pongamos a los niños y las niñas a pensar por sí mismos. Allí, a partir de nuevos caminos de innovación pedagógica, los niños y las niñas se convierten en sujetos, con deberes y derechos, evitando así la vulneración de la niñez en lo público y en lo privado. Hoy es el futuro. Féanos por Zoom, el canal universitario de Colombia.